bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal yo soy andreas corelli muchas gracias por estar acá si bien yo nunca he sido la persona más amante al movimiento gótico y a la música gótica pues hoy en este nuevo capítulo de corelli recomienda nos vamos a meter de lleno con algo que tiene que ver mucho con este movimiento estamos hablando del álbum debut de tilo wolf y lacrimosa su banda lacrimosa el álbum angst lanzado en 1991 un álbum que cuenta con seis canciones de lo que yo llamo música oscura minimalista canciones principalmente hechas con instrumentos ampliados a través de daus o digital audio workstation programas para creación y edición masterización y producción de audio como tal este álbum no nació de esta manera este álbum nació con un demo que contenía las dos primeras canciones con este demo que también se llamó angst como puede verse ahí angst para no tener confusión con el álbum definitivo que también se llamó angst tilo wolf decidió cambiarle el nombre a clamor para que no hubiese confusiones esta cinta contiene dos canciones una versión menos producida más pobre de la primera canción del álbum silly not y una segunda canción que es la segunda del álbum requiem esta sí es casi la misma pero silly not si es si tiene una que otra diferencia además de que el tiempo de duración de silly not es menor en el demo que en el cd de este demo solamente salieron 100 copias solamente se vendieron 90 y hoy en día no falta el vivo en sí el bandido que le roba a las personas vendiendo copias falsas de esto y aparte de eso no faltan los que se creen literalmente la reencarnación de jesucristo o la propia encarnación de zeus u odin en el mundo por haber conseguido una copia de ese cassette pero continuemos con la recomendación el álbum como tal tiene las dos canciones contenidas en el demo silly not y requiem y aparte tiene otras cuatro canciones la tercera canción le da nombre a la agrupación la que se llama lácrima moza la cuarta canción se llama el hereje der ketzer la quinta canción se llama der letzte hilfisch rey mi alemán claramente es lamentable y la última canción es mi favorita trannen der existen los y kite porque vengo a recomendarles hoy este álbum intentando dejar un poco aparte el sentimentalismo y el hecho de que fue el primer álbum de lacrimosa que yo conocí y fue el primer álbum de música de este tipo como melancólico oscura que yo conocí dejando intentando porque no va a ser capaz del todo intentando dejar un poco de lado eso este álbum tiene una capacidad para transmitir sentimientos tremenda las canciones de este álbum para mí si bien son piezas que carecen de instrumentos acústicos yo creo que en la única canción que tilo interpretó realmente el piano físico fue en la canción número 3 recordemos que por esta época tilo era un muchacho de 19 20 años con un montón de ideas y de talento en la mente que explotó y que supo utilizar para crear la maravillosa obra que es lacrimosa desde ese entonces hasta hoy en día no olvidemos que era un tilo joven en la canción der ketzer la cuarta canción le tira fuertemente al papa es más la canción comienza con una frase creo que de un papa o de algún ordenado en la en la iglesia católica que dice la alegría de la navidad y la paz de cristo reine en el corazón de todos los hombres esa canción le tira muy duro a la iglesia católica pues es más se llama el hereje y hace un simil del papa con la herejía entonces a uno se le entra la duda un tilo wolf tan cristiano como es él en sus fotos en la iglesia no tengo nada en contra de eso cada quien vive y cree como quiera creer pero en su adolescencia haciendo canciones que le tiraban tan fuertemente a la a la iglesia no sé todos sabemos que la religiosidad y la espiritualidad es distinta a las religiones y a la iglesia como tal pues pero pero si lo hace a uno cuestionarse ese tilo joven fue el que creó este álbum que yo les digo que es capaz de transmitir muchos sentimientos es la obra de un hombre joven con muchas ganas de plasmar en la música lo que tiene en el alma y eso lo hace un álbum magnífico canciones como alma en peligro silly and not la primera y la última que es mi favorita tranender existen los y kait la canción número 6 son obras tremendamente buenas en silly and not hay unos sonidos desgarradores de unos gritos que de primera mano le ponen los pelos de punta y en tranender existen los y kait hay unas frases poéticas muy deprimentes muy bonitas es una música muy bien elaborada muy bien hecha dentro de su simpleza y su minimalismo es una música muy bien hecha a mí me gusta bastante otra muy buena canción es la canción 2 requiem que es como un fragmento de un requiem como tal de una misa para difuntos no se confunda con testimonio que pues si bien también es un requiem en cuatro actos dista un poco de esto porque no no contiene los los elementos estrictos que de contener un requiem como tal pero vale continuemos con el análisis de angst la canción 3 lacrimamosa es la que le da el nombre a la canción como ya dije entre otras cosas este vídeo yo lo iba a hacer cuando me llegasen los vinilos angst fue relanzado en vinilo este año por nesi una productora de china bajo licencia de half ser moon de tilo wolf yo los encargué me deben estar llegando de aquí a unas semanas pero no quise esperar todo ese tiempo para hacer el vídeo y por eso lo están viendo el día de hoy en el vinilo como tal viene un bucle de dos páginas plegable en una parte está mozart y en la otra está tilo wolf porque la obra de lacrimosa es más la palabra lacrimosa es uno de los movimientos una de las de las canciones del requiem de mozart que es uno de los más famosos de la historia en el vinilo vienen esos dos y tilo dice que lacrimosa fue bastante influenciado por la música clásica mozart principalmente estos elementos que he contado estas ideas un poco quizás dispersas que he dicho respecto a lo que es angst lo hacen para mí ser uno de los álbumes de cabecera de la música de toda mi vida este álbum significa bastante para mí el buclet haciéndole honor a la música es bastante minimalista y hay unas fotografías de tilo que no son para uso público una portada en la que vemos una feria y el personaje principal de lacrimosa ahí el arlequín jugando con unas pelotitas un cielo todo en blanco y negro como caracteriza las carátulas de lacrimosa y el buclet simplemente es un fondo negro con las letras como tal la tercera lacrimosa es instrumental no posee letra este buclet está plastificado yo lo plastifique para que perdurara en el tiempo pues tiene más de 14 años este cd vale aclarar que no es la edición de hall of sermon es la edición creo que argentina de icarus si es argentina tampoco es la edición de 1991 o sea que no es primera edición esto lo digo porque muy posiblemente los puristas de lacrimosa lo vean e intenten crucificarme diciendo eso no es de hall of sermon y usted no es un verdadero seguidor y bla 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 todas esas cosas que dicen los puristas de cualquier cosa como tal este es el álbum decidí hacer el vídeo solamente con el álbum y con el demo para no esperar el vinilo este fue el segundo capítulo de corelli recomienda esto no es una reseña no estoy calificando el álbum bajo parámetros claros simplemente estoy comentando porque para mí es bueno cualitativamente no cuantitativamente y diciéndole a ustedes que les recomiendo le peguen una escuchadita muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y que estén todos muy bien antes de irme y de dar fin a este vídeo quiero hacer algo que me parece importante para mí la conexión con quienes me siguen tiene importancia no me las voy a dar de que yo los quiero a ustedes de que son lo más importante en mi vida para qué les voy a decir mentiras suficiente han de tener con las que se encuentran todos los días en sus vidas y las que se encontrarán el resto de su vida no yo no me voy a poner con que ustedes son lo más importante para mí que los llevo en el corazón no pero para mí sí es importante el tiempo que ustedes dedican en ver lo que me da por compartir con ustedes para mí es importante que se tomen el tiempo de escribir un comentario sea positivo sea negativo en sí el tiempo es uno de nuestros bienes más preciados y que ustedes dediquen tiempo viendo mi contenido para mí es valioso antes de hacer este vídeo hice un sondeo de quién quería ser saludado en él en él como tal y resultaron algunas personas cumpliendo con la palabra de de saludarlos voy a proceder a hacerlo leyendo la publicación respectiva la publicación fue el 19 de agosto y decía así quien desee ser saludado en mis próximos vídeos comente yo vienen varios en camino vamos entonces a proceder voy a empezar desde el primero que comentó hasta el último que comentó todos tienen igual importancia que comente primero a uno y luego a otro no quiere decir absolutamente nada simplemente que uno comentó primero que el otro un saludo hasta costa rica para hey brian tamaris tamaris un saludo hasta méxico a enedida aspasia damiana licantra plateada un saludo para nancy alejandra un saludo para nino rogelio lópez lópez un saludo para cristian jota ramírez un saludo para nicolás rodríguez hernández un saludo para cardosa misteria sahari un saludo hasta méxico para la dama sayuri lópez un saludo para frank edwin al arcón arjuiri un saludo para el caballero jose david gallardo en ecuador un saludo para lions meshe o para el tío vikernes porque tiene una foto de perfil de bark vikernes asustado en su carro este personaje también es youtuber por si quieren buscarlo zulean perspective tiene cosas interesantes y alguna que otra estupidez un saludo para eugenia haunel un saludo para eliseo mendes un saludo para jose montañez un saludo para gabo santos un saludo para vincer reyes que bueno que te guste al cest y que te guste bastante el post rock muy buen estilo musical un saludo para carlos natram hasta suecia no no este no es michael nielsen este es carlos carlos un saludo hermano y que estés muy bien un saludo para la dama especial adriana moral muchas gracias señora adriana por seguir mi contenido sabiendo que usted al igual que yo tiene una vida tan ocupada en su caso las leyes en el mío me lo reservo un saludo para paula fernanda gonzález quintero y por último un saludo para juan andrés guarín muchas gracias por haber comentado en la publicación y muchas gracias por haber visto el vídeo comenten lo que quieran en los comentarios compartan el vídeo con quienes ustedes consideren que podría encontrar el vídeo interesante y que estén todos muy bien yo soy andreas corelli y muchas gracias por compartir parte del tiempo de sus vidas conmigo y con mi canal y